María Olga Garaventa María Olga Garaventa fue durante 20 años la secretaria privada del manager de Sandro y tenía apenas un vínculo formal con el ídolo. Pero esta relación profesional empezó a convertirse en amistad y luego en algo más, aunque lejos de la mirada indiscreta de los medios. Cuando en 2004 Sandro tuvo una grave crisis respiratoria, ella se hizo cargo de cuidarlo día y noche. Poco después, él le dedicó un tema llamado fuego contra fuego. Al año siguiente la relación se hizo pública. Él dijo, Olga siempre estuvo ahí, pero yo no la había visto. Hoy se hizo cargo de poner en orden mi corazón. En el 2007 se casaron en una ceremonia discreta con los amigos más cercanos. Sandro había encontrado una compañera con la que iba a compartir todo hasta su muerte. Aunque al gitano se le atribuyeron mil romances, Olga Garaventa no solo llegó a convertirse en su esposa, también fue el más grande amor de su vida. Aquí estamos con Olga. Gracias Olga por venir. No, gracias a vos. Gracias a vos por invitarme y por estar al lado tuyo un ratito para poder charlar. Linda. Vemos las imágenes. ¿Qué te pasa a vos cuando volás a través del tiempo y recordás cosas? Si bien me imagino que la presencia de él está segundo a segundo. Linda, cada día se extraña más. O sea, vos ves la imagen, ves la foto y decís, no está. Entonces es una cosa que lo llevas adentro tuyo, decís, bueno, tratás de ponerle la mejor onda, ponerle color a los días, pero se siente, la ausencia es terrible. Porque a medida que van pasando los días, los primeros dos años es como que vos estás aturdida de todo lo que venía pasando con su enfermedad, las corridas, y después es como que eso se va aplacando y después es cuando vos empezás a sentir. Y ahora cada vez más, pero bueno, ya tengo una familia, un montón, mis nietas que son divinas, tengo un grupo de amigos maravillosos, que aunque te parezca mentira, todo eso te va llevando a que vos vayas pasando los días y no sientas tanto esa ausencia. ¿Sabes cuándo se siente? A la noche. Claro. En el silencio. En el silencio, porque es una casa tan silenciosa, tiene como digo yo, paredes acústicas que vos tenés que abrir la puerta para darte cuenta qué día es, porque si no son todos los días iguales, entonces es difícil. Pero bueno, lo voy llevando, lo voy llevando. ¿Y en algún momento pensaste en mudarte, cambiar de lugar? Mira, por el momento no, lo que quiero hacer, ya estoy lista para hacer un museo. Ah, tenés que hacer un museo. Sí, porque los primeros cinco años costó mucho convencerme, porque dije, no, no, no es momento, todavía no. Pero ahora sí, ya estoy lista para hacer un museo, porque quiero que las chicas compartan esas cosas y su público, que él ha tenido tan guardadito. Claro, tan atesorado, ¿no? Claro, pero digo, qué sé yo, él siempre quiso hacer un recital en la 9 de julio, como para devolverle al público y a su fan, a toda la gente que quisiera participar, y no lo pudo hacer. Entonces, como que yo ese pequeño regalo... Me parece que es una forma de compensar y que él estaría... De compensar todo ese amor, porque yo a veces las veo, y te digo que la verdad no te sale de tu asombro, cuando fueron ahora a la grabación, ¿cómo gritaban? Digo, no está. No está, chicas, cálmense. No está, yo las miraba y mis hijos, viste, me miraban y dicen, mami, por favor, me dice, cambia la cara, yo con asombro y digo, qué divinas que son, porque le ponen ese fervor, ese amor incondicional, que te digo que pelean a capa y espada por él, por Roberto, viste, y entonces eso te lleva a decir, bueno, esto en algún momento tiene que ser una casa museo, para todo el público, para gente, viste, de América, que quiera venir. Sí, que te parece, va a ser un suceso eso. Así que tuve también la visita de Martín Isarualde, viste, que vino a casa con Jessica Sirio a visitarme, contento con el proyecto, y apoyándome, me dice, qué lindo, Olga, está bien. Mirá las nenas, ahí están las nenas, como, ¿esto pasa todo el tiempo, Olita? No, 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 una vez que Roberto ya no está bien, en el 19, bien en grupitos. Claro, pero solo el 19, claro, la chica, sí, ¿no? Después pasan, por ahí te tocan timbre, Olguita, te queremos ver, queremos ver cómo estás. Le digo, bien, bien, pasan, pasan, incluso vienen, viste, de América, o sea, a ver, me dice, ¿podemos sacarnos una foto? Por favor, la vereda es pública. Entonces, viste, bien, gracias a Dios, bien, bien. Tenemos para ver las chicas cantándole a Sandro. Vamos a ver distintos tapes. Gracias. 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 Por favor, no, no, esta noche no lo van a conseguir. Ayer me hicieron llorar, me agarraron de sorpresa, hoy ya estoy más preparado. Pero lo que no pude decir ayer, a la otra maravilla de gente que estuvo, que forman parte de ustedes, que son nuestros hermanos, se los quiero decir a ustedes. Ojalá Dios, Dios les dé a cada uno la mitad, nada más de lo que me ha dado a mí. Debemos. Qué amoroso. Sí, realmente era así. Realmente era así. Muy sensible, muy agradecido a la vida, una persona de un corazón muy noble, muy grande. O sea, que era una persona especial, pero especial en todo sentido, ¿eh? Porque vos a veces hablabas con él y siempre dejaba algo en suspenso que te dejaba pensando para seguir conversando. Entonces, viste, muy especial, era una persona muy vivida. Mucha experiencia de vida, muy culta. Muy culto, mirá, mucho, mucho. Yo tengo una tremenda biblioteca en casa donde él la había leído toda. Vos podías hablar con él. De cualquier cosa. Hasta de religiones comparadas que sabía un montón. O sea, te deslumbraba día a día de las conversaciones. Mirá que teníamos conversaciones. Yo me sentaba a las nueve y media, diez de la noche. Cenábamos y teníamos sobremesa hasta las seis, siete de la mañana. Y sí, porque él necesitaba conversar, necesitaba que le prestaras la oreja. Entonces, te contaba de cuando era chiquito, de sus padres, de cómo él fue creciendo, sus éxitos. Entonces, era algo que vos decías, qué lindo saber todo esto, ¿no es cierto? Porque, bueno, por lo menos ahora yo lo puedo contar a mi manera. Claro, bueno, está bien. No a la manera de él, pero a mi manera lo cuento, ¿viste? Y estamos viendo el escritorio. Sí, 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 sí. ¿Pasaba mucho tiempo ahí, Olga? No. No, el tiempo que estuvo conmigo, no. Era como que iba a buscar un papel y se venía rapidito a la cocina con su notebook, ¿viste? A ponerse a hacer algo o qué sé yo, o a mirar televisión. No, el último tiempo ya no estaba en la biblioteca. No, 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 no. Vamos a hablar de amor, de cómo te cautivó, de cómo te conquistó el casamiento, muchas cosas. ¿Tenés recuerdo del día ese que te enamoraste de él? Mira, fue algo tan insólito, porque justo él viajaba a Rosario y pasaba a buscar a su manager en su momento, señor Aldo Aresi. Entonces me dice, Olita, acompáñame hasta abajo. Le digo, ay, mire, la verdad que hoy no estoy de ánimo. Me dijo, Olga, acércate, saludalo, porque ahora es tu jefe. Él ya se había ido, Aldo ya no estaba en el lugar de la oficina. Entonces voy y lo saludo, hola, ¿cómo estás? Bueno, éxitos. Cuando levanto la cabeza veo una cara extraña. Dije, ¿por qué hago algo, ya tengo edad, que no tengo por qué dejarme mandarle conmigo misma? Porque digo, ¿por qué tengo que hacer algo que yo no quería? Me voy, obvio, ¿no? Se ve que en ese trayecto de que yo voy subiendo, me quedé en el primer piso, que es un edificio muy grande, haciendo algo. No escuché el teléfono, volvió a llamar, yo ya estaba en mi oficina, y suena el teléfono. Y me dice, tengo un beso encadenado entre mis labios y la llave de ese beso está en tu boca. Entonces dije... Ahora te dije, tengo un beso encadenado. Y dije, ¿y esto? Dije, no, bueno, acá están con la adrenalina full, habrá querido llamar a su casa. Claro, vos dijiste, no era para mí. No era para mí. Le digo, gracias, Roberto y corto. Entonces no le di bolilla y al ratito, media hora, vuelve a llamar, Olga, es para vos. Digo, ¿y ahora qué pasa? Porque ahí me quedé un poco, digo, no, por favor. Pero tenías que hacerte cargo de ese quiroco. Claro, digo, ¿y ahora qué hago con todo esto? Pero bueno, me quedé un poco estática y ahí dije, bueno, a ver, la vida tiene que continuar. Entonces seguí, pero medio que, viste, me quedó dando vuelta esa frase, porque era una frase hermosísima. Tengo un beso encadenado. Está entre mis labios y la llave de ese beso está en tu boca. Entonces es como que dije, ¿y esto? Y viste, y me quedé, me quedé. Bueno, la vida continúa. Y después empezaron periódicamente los llamados. Entonces dije, ¿pero qué está pasando? Porque obviamente hablar de Sandra y hablar, yo hablo de Roberto, de mi esposo, pero hablar de Sandra estaba muy alto, en un nivel muy elevado, que estando yo, ¿te das cuenta? Ese es el tema que te dedico ahora. Sí, entonces dije, no puedes, hermosísimo. Cada vez que lo escucho es un escalofrío. Entonces dije, no puede ser. Y yo hablaba con mucha cautela por teléfono, pero él a través de los llamados me hizo una radiografía y una investigación. Después un día lo tuvo Aldo Aresi, cuatro horas y media hablando y preguntando quién era. No, 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 no era una persona que, bueno, el primer impacto y ya está. No, no, no. Y lo comprendí perfectamente porque, bueno, una persona que, un ídolo, una persona tan grande como él, obviamente tenía que saber quién era yo, ¿no es cierto? Entonces, viste, me fue conociendo. Y fue ganando y conquistando tu corazón. Claro, de a poquito, porque yo de momento decía, ¿cuántas personas le habrá susurrado, le habrá dicho lo mismo? Tantas mujeres que lo iban a ver. Digo, no, no, a ver. Oiga, yo ya tenía 49 años. Claro, Olga, a ver, Olga, no le voy a dar el tesorito a este, dijiste vos, Olga. A este que estuvo con, mira, no te digo con quién. Y dije, digo, no, 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 a ver, entonces, de a poco. Y él después se reía, me decía, ¿me tenías ahí, Olga? A ver el freezer. Ahí, digo, yo hablaba bien, todo bien, correctamente. Me dice, pero a vos te costaba un poquito. Y no, porque obviamente, todo un ídolo. ¿Qué vas a pensar? Pero mira, yo nunca fui fan, eso es la verdad. Yo me gustaba mucho cuando hablaba y los mensajes que dejaba. Y yo tuve una experiencia espantosa a los 17 años. Fui a San Lorenzo a verlo. Recibí un cachetazo que casi vuelo de donde estaba, yo de la grada. Entonces le dije, fui con mi hermano, porque en ese entonces no te dejaban ir sola. Y esto es santo, digo, pará, digo, qué agresión. Olga me dice, es que es la euforia de las personas. Fue como un cachetazo predictivo. Mira, dentro de muchos años nos volveremos a encontrar. Pero yo le dije, discúlpame ese cachetazo que fue. Para decir, después de muchos años volvernos a encontrar, me dice, qué buena definición, Olga. Porque yo a veces le decía cosas y se reía o me quedaba y me decía, no me equivoqué. Le digo, qué sé yo, ¿viste? Sensible y con muy buen humor. Vamos a verlo. Sí, sí. Claro que sí. ¿Qué tenés? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Algún regalo? ¿Me entranose un disco? ¿Ustedes tienen alguna pamita? Y yo le dije, sencillamente, que yo acá en este programa voy a poner los huevos arriba de la mesa. Está claro. Bien. Bueno, ah, fenómeno. Hay uno para cada uno. Esperá. Adolfo, hay para seguir el programa. No, 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 por eso. Ya empezamos para que vea la gente de que esto es en serio. En cuanto empiece la cosa a hacernos la huevada acá, ¿eh? A ver. Por favor, somos amigos. Somos amigos. La noticia rebelde, gran programa. Qué linda, sí, sí, sí. Y él ahí, sentado, poniendo huevos. Sí, tenía un sentido del humor hasta último momento, te digo. O sea, le ponía color. Vos por momentos tenías momentos difíciles, muy tristes. Pero él como que sacaba de contexto y ponía esa alegría, ese bocadillo que te hacía reír. Entonces, pienso que sería también para olvidar un poco y para que uno no se diera cuenta quizás de la gravedad que estaba, te das cuenta. Pero realmente... Para procesar el dolor también, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos un sketch con Susana para compartir también. Vamos a verlo. Buenos días. Y esa voz... ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Sandro! ¡Sandro, mi ídolo! ¡Sandro! ¡No lo puedo creer, mi rey, mi dios, mi vida! ¡Sandro! Pero, señorita... Por favor, Sandro, regáleme una foto, déme un beso, fírmeme un autógrafo en la bombacha. Déjate el sudor con un pañuelo y regálemelo. ¡No! Y si me va a pedir que sea suya, deje que lo piense un momento. Lo pensé, acepto. Lo pensé. Todo lo que me diga, todo lo que... ¡Sandro! Por favor, sálmese, señorita, pero por favor. No soy señorita, soy señora, pero si usted quiere me divorcio, me divorcio ya. ¡Me divorcio! ¡Sandro! No, por favor. 30 años de magia es una alegoría. ¿Una qué? Una alegoría. ¿No sabe lo que es una alegoría? No, que es un nuevo espectáculo. Estos yankees vendan cada cosa. En un día me sacaron un espectáculo que se me pasó alegoría. No, no, no. Una alegoría, le voy a explicar. Es un término poético, por decir así. Es cuando uno trata de encontrar determinadas palabras para querer decir una cosa. Es una síntesis existencial que se sublima. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, vos se lo explico yo esto! No me explique nada. Si no sabe, no me lo explique. ¿Por qué se va? No se caliente. Sí, 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 me caliento. Sí. ¿Quiere que me desvista? No, no, no. No, yo le digo... ¡Qué lindo! Y era así, era así. Realmente era así. Realmente uno aprendió mucho. O sea, te ha dejado una lección de vida que yo la sigo. Sí. Yo la sigo, ¿viste? Siempre estoy en el cuidado de sus cosas, porque obviamente yo no soy la vendedora de sus cosas, soy la cuidadora. Y él sabía. Sí, se entiende. Eso es muy cuidadoso. Muy cuidadosa. Él sabía quién era, porque una vez me dijo, no me equivoqué. Yo le dije, mira, vos quedate muy tranquilo, yo esto no lo hice, pero yo lo voy a cuidar como el tesoro más grande, porque yo sabía lo que significaba y así lo hago. O sea, él me dijo, no me equivoqué. Siempre me decía, no me equivoqué. No se equivoqué, no se equivoqué. Hablando de tesoros, tenemos esta cajita, que es un tesoro absoluto, que para mí es una bendición que la hayas traído y una demostración de amor y de confianza. Está en tu boca, mira mi alma, con qué dolor te implora. Disfrutamos de este tema tan lindo para vos. Es hermoso, es hermoso. Aparte, es muy profundo, de un gran significado. Entonces, es como que por momentos recordás esa frase y es como que te lleva al recuerdo. Se detiene el tiempo. Se detiene el tiempo, esa nostalgia, todo ese momento tan lindo que uno ha vivido, ¿no es cierto? Esto ya después, casi a los 50 años, porque yo estaba cumpliendo los 50 años. Pensaste que no te ibas a enamorar más, tal vez. Y no, no, no. Porque es como que uno ya no tenés 25 años ni 30, ya pasó. Entonces, yo ya tenía mis hijos, mi hija tenía 26 años, ya estaba mi nieta. Pablo tenía 23 años, ya era como que vos estabas de vuelta en un montón de cosas. Entonces, es como que te parecía imposible poderte llegar a enamorar nuevamente. Y este tipo de amor y con quién, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y tengo aquí en mis manos esta cajita de robarte, ¿sí? Sí. La voy a abrir. Un poquito. Contame, aquí atesorados todos sus rosarios. Estos rosarios se los iban trayendo sus nenas para que a través de esto él tuviera buena salud. O sea, tenían un gran significado y profundo, donde yo los atesoro como algo muy valioso, que le ha ayudado a su vida, porque él era muy religioso, era de rezar mucho y de pedir mucho. Y las nenas lo que hacían era, aparte de otras cosas, de traerle los rosarios. Y acá están. Y acá están. Te digo, me da cosita tocarlo. No quiero ni ponerle energía mía. Ya qué amor. Sí, está todo cuidadito. Y quizás ahora ya me están acompañando a mí, pero no es lo mismo. Eso era para él, en la cual yo los cuido con el mayor tesoro, ¿no es cierto? Porque venían con un significado. Algunos han venido de Roma, que es el Papa, y bueno. Hay de todos tipos de materiales, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. De los pétalos de rosa. Sí. Mirá, de semillitas. Una cosa preciosa. Sí, 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 sí. Y con un significado. Y él cada vez que los tenía en sus manos, agradecía y rezaba. Hacía una oración. Era muy religioso. Muy religioso. Muy creciente. Muy creyente. Muy, muy creyente. Sí, 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 sí. Era de rezar todas las noches, más bien de madrugada. Ah, mirá. Cuando nacía el alba, tipo cinco menos cuarto de la mañana. Cuando ya estaba mal, no. Era como que cuando se despertaba, rezaba. Pero él era, cuando nacía el alba, cinco menos cuarto, cinco de la mañana, era de levantarse y ponerse en cunclillas y rezar. Rezaba Padre Nuestro, de María. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Era muy creyente. Yo pienso que eso también lo ayudó mucho a enfrentar esa cruel enfermedad que es el efisema, ¿no es cierto? El no poder respirar, el costarle, el estar conectado. Porque estaba conectado las 24 horas, se bañaba con oxígeno. Había que estar en el cuidado de que no faltara un tanque de oxígeno porque el pobrecito no podía respirar. Sí, 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 se moría. Y yo decía, Dios mío, esto es una lección de vida porque yo pienso que no cualquiera podría, ¿viste? Yo no sé si hubiera podido sobrellevar esto adelante, esa enfermedad. Pero él la ha llevado con una dignidad tremenda. Entonces eso es lo que a uno también lo ha marcado, a que la vida tiene que seguir adelante, pase lo que pase. Entonces, bueno, es lo que uno, ¿viste? Me lo fue grabando de a poquito, ¿viste? Y me fue diciendo muchas cosas. Muchas cosas. Se fue como seteando antes de partir. Olguita, me decía, se reía. Y a veces me dice, mi vida, lo que te va a pasar. Le dije, ay, bueno, escúchame. Entonces, ¿a dónde estoy? Quédate un rato más. Le digo, quédate. Le digo, no te vayas, no te vayas. Y se reía. Le digo, me dice, lo que te va a pasar. Y tal, le digo, pero vos lo sabes. Me hacía así. Y por ahí había momentos que ponía la mirada en vacío. Y me decía, ay, olguita, lo que te va a tocar vivir. Le digo, Robert, le digo, por favor. Le digo, no me dejes entonces en el medio de la selva. Y él se reía. Me dice, no, no, no. Pero siempre vas a salir bien. Es una mujer muy fuerte. Y que tenés unos hijos preciosos. Y en este caso tenés un mensaje de Pablo. ¿Sí? Tiene algo para decirte. Recuerdo un día que a la salida de mi internación del IADT, quiso ir al barrio chino a comprar. Entonces fuimos hasta un súper. Y tenía anteojos de sol puestos para que no lo reconocieran. Y estuvo con el changuito cargando las cosas. Con un séquito de personas atrás que lo iban siguiendo. Que por respeto no le decían nada, ¿no es cierto? Y a la hora de llegar él a la caja, me acuerdo que me llamaba por teléfono y me dice, hijo, podés venir a pagar porque yo no tengo plata. Así que me tuve que acercar hasta ahí. Y cuando llegué, ya estaba con la gente hablando, sacándose fotos y demás. Fue una cosa increíble. Él fue mi papá de corazón. Se le extraña mucho. Una persona increíble. Qué amor, Pablo. Claro, porque levanta los lentes. Porque había gente que murmuraba. Cuando entramos, dice, yo no puedo creer. Dijo, sos vos, Roberto. No estabas internado. Estaba, pero ya no estoy. Y entonces entró. Quiso ir a querer ir al barrio chino. Pero claro, al barrio chino. No tenía plata. Porque él tenía, ¿viste? Le gustaban las comidas orientales. Entonces iba caminando y se reía para adentro. Le digo, Roberto, te están conociendo. Bueno, no te preocupes. Entonces llega a la caja. Y los chinos también lo miraban. Mira, ¿qué pasa? Entonces él compró un chango. Digo, ¿dónde vamos con tantas cosas? O sea, dije, bueno. Entonces, ¿qué te decía? Los ídolos no tocan dinero. Y no te tocaba un peso. Yo a veces le decía, le ponía el dinero en la cabilleta. Digo, Robert, si viene alguien. Si te pasa algo. Le digo, por favor, vos tenés que tener. No, no. Los ídolos no tocan dinero. Entonces llega a la caja. No hablaba. En eso no sé qué dijo. Y se entró a reír. Y los chinos y la gente de atrás dijo, no, no. Es él. Levantan los lentes. Y fue muy cómico. Dijo, bueno, ya pasó. Ahora yo no tengo plata. Y le dice, hijo, vení para acá porque yo... Y los chinos no entendían nada. Puso en una bolsa. No subimos y no fuimos. Usted es de dinero, dice. No tiene moneda. No tengo. Yo no toco dinero. No toco moneda. Yo no toco dinero. Le digo, pero que es una cábala. Sí, sí. Me dijo, los ídolos no tocan dinero. Y no tocan. Y no tocan dinero. No, no. Bueno, una ternura también, Manuela, que tiene algo para decir. Hablar de Robert es hablar de un hombre con valores, un hombre fuerte, un hombre valiente, un luchador. Hablar de Robert es hablar de alguien a quien quiero mucho, a quien quise mucho. Es hablar de parte de mi familia. Sí, claro que sí. Y él lo quería como hijo. Sí, 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 sí. Sí, la verdad que sí. Los quería mucho. Y ellos también, viste, porque hablaban con él como si fuera, viste, su papá de corazón. Porque él, ellos, vivió su papá hasta el año pasado. Obviamente existió otra persona porque yo tuve dos hijos. Pero él, los que ellos lo querían y hablaban con él. Y a veces los retaba. Que él tuvo la capacidad y los chicos también de armar ese vínculo. Sí, 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 sí. Y con los nietos también. Ah, son divinos. Las nenas, son, tengo tres nenas hermosísimas, una de 14 años, una de 11 y la chiquitita de 14 meses. Pero vos no sabés, me llenan, hacemos pijamadas. Hacemos pijamadas. Ay, digo, menos mal que Roberto no está. La chiquita, cuando era dos meses atrás, se quedó. Digo, ¿y ahora qué hacemos? Digo, ¿ustedes la van a cuidar? ¿Ustedes quieren la nena chiquita? Yo no sé si se va a quedar. Pero se durmió todas las noches, se despertó con una sonrisa el otro día. Te digo, divino, ya es la segunda pijamada. Son tres soles en mi vida, viste. Yo dije, ¿qué hago con la chiquita? Digo, tengo que llamar dos, tres de la mañana que vengan los padres. No, se quedó chocha con vos. No, no, porque ella juega. Yo te digo, el otro día la miraba, agarró mi celular y me hacía... Le digo, ¿qué querés, Emma? Ah, entonces digo, claro. Le digo, ¿a quién vio? Me dice a mí, mamá, me ve mover. Entonces yo le prendo el celular y me mira, aparecen mis otras dos nietas. Entonces digo, mira, Malena, Valentina. Le digo, pero ahora faltas vos. Le digo, bueno, yo... Y me mira y se sonríe. Digo, qué sé yo si me entiende o no. Pero yo le digo así, viste. Sí, 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 sí. La verdad que es un placer hablar con vos. Me quedaría toda la vida hablar. Sos encantadora y me encanta este proyecto del museo. Así que estamos felices con eso. Sí, mirá, es lo que quiero hacer. Lo quiero plasmar porque creo que se merece. Ya te digo, las nenas, el público de América. Bueno, vamos a ir adelantando a medida que crezca el proyecto. Sí, claro. Sí, 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 sí. Si te parece. Gracias, Solquita. No, gracias a vos. Gracias. A los chicos que están viendo el programa. Y a las nenas, obviamente. Y aparte tengo para contarte que es Cris Angel va a estar con Susana Jiménez. El gran ilusionista va a dar un show. Estuvo en realidad con Susana. Y va a dar unos shows buenísimos en el Teatro Grand Rex. Está este domingo. Y también con Susana. ¿Va a estar ahora con Susana o estuvo? ¿Va a estar ahora? No te lo puedo ni creer. Va a estar ahora con Susana. Así que no nos podemos perder a Cris Angel, ¿eh? Muchos shows en el Grand Rex. Y nos despedimos con quién. Con el gitano. Con Robert para todos ustedes. Hasta mañana. Donde mis manos se dilatan Se comprimen y arrebatan El color de tu trigal Trigal, alay, trigal Trigal, alay, trigal